¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y bienvenido a todo el mundo a News Tower, la torre de las noticias. Este es un juego que salió en Early Access en Steam hace cosa de un par de semanas. Tenía buena pinta, quería guardármelo para probarlo. Aquí estamos probándolo. He estado mirando y tiene un 9,6 de nota en Steam, así que muy buena pinta. Tengo ganas de catarlo. ¿De qué va? Básicamente consiste en crear tu propio periódico. Tienes que ser, pues, el dueño del periódico. Entiendo que de todo, no solo un redactor y tal, sino ser el dueño del periódico. Entonces, empezar con una cosa sencillita y llegar a ser un magnate de las noticias, supongo. Entonces, el juego no está en español, solo está en inglés, por lo que de momento no haré serie, pero sí que lo quiero probar. Va a ser esto un primer contacto, lo que os digo siempre. 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 Pruebo juegos para que no tengáis que hacerlo vosotros. Así que dejad un buen like, gente. Es que ayuda muchísimo con los primeros contactos para que YouTube lo esparza mejor. Además, me ayuda a saber si cuando esté en español os gustaría ver serie. ¿Vale? Está un poco alto. Sí, pero imagino que dentro de partida ya la música se irá, ¿no? Nueva partida. Así que eso, dejad un buen like, que es gratis. El buen like. Ah, mira. Early access build. Ahí lo pone. A ver, ¿qué tal? Juguaremos un rato. Jugaré una horita, dos horitas. Lo resumiré en un solo vídeo para que podáis ver un poquito el rollo de qué va. Y así lo he dicho. Pruebo juegos para que... ¿Se ha quedado colgado? Ah, simula, por cierto, la Nueva York de los años 30, ¿vale? Así que ojo. Yo seré, por cierto, si no sabéis inglés, vosotros el doctor de confianza, así que no os preocupéis. Estaba cargado de aspiraciones mientras tu padre y yo iniciamos nuestro viaje a través del océano. Nueva York era el sitio en el que estar, ¿eh? Al inicio del nuevo... del nuevo... centurio. Del nuevo siglo. Y ahí es donde nos llevaron nuestros sueños. Mis condolencias por la pérdida de tu padre. Es hora de que comparta historias y fotografías del pasado. O sea, esto me lo escribe mi madre. Mi madre me dice mis condolencias por la muerte de tu padre. Qué forma de hablar tiene mi madre, ¿no? Años 30, supongo. Véalos ahí cómo llegan. Bueno, básicamente le dice que vinieron a Nueva York porque querían montar su propio periódico. Porque le corren la sangre, la tinta en las venas. Porque son una larga familia de... ¿Publisher sería el distribuidor? Bueno, sí, ¿no? ¡Ojo! Vale, dice que como eran pobres, pues tenían que empezar desde abajo, lo que os he dicho. Empezar desde abajo. Es empezar con un pequeño puesto de periódicos y vender los periódicos de los demás. ¿Qué nombre le ponemos al periódico? Uh, esto... Adelio News. ¡Oh, qué guapa la fuente! Adelio News. Confirm. ¿Puedo poner otro espacio? No. Es que como que está muy junto, ¿no? Adelio News. Confirmar. Rueda de prensa. Anunciando. Ah, no. Una década después. Bueno, básicamente que llegaron bastante arriba. Que lo triunfaron. Que la peña que era alguien era porque... Era gracias al periódico. Vale, dice que bueno, que nuestro padre tuvo que volverse a casa. No dice el por qué. Y que tuvo que encargarse ella del sueño. Pero que ahora con la crisis del año 29 entiendo que está la cosa complicada y que... Se vuelca en nosotros. A ver si podemos hacer algo, imagínate. Vamos a encargarnos del periódico. Vale, mamá. Bienvenido a Nueva York. Bueno, básicamente nos da la bienvenida, que nos pague el billete de avión y tal. Y que ella se jubila ya, pero que nuestra... Que su secretaria, Eleanor, nos guiará. ¡Ojo! Venga, va. Te enseña esa torre para que digas, ¡buah, es mi torre! No. Brooklyn, Nueva York. 1929. ¡Buah, estamos en los... ¡Oh, qué guapo el edificio! Adelio Anillos. ¡Buah, guapísimo, eh! Ya ves. New York City. Este soy yo que llego, ¿no? Entiendo. ¿Qué? Está todo roto. ¿Por qué? Gracias, policía. O sea, gente. Estaremos en contacto. Tenga un buen día. Ok. ¡Oh, hola! ¿Ah, esta es Eleanor? Vale. ¡Ah, calla! Que no era mi madre, era mi tío. ¡Ah! Bueno, dice que han pasado cosas, que me las cuenta. Bueno, que el periódico ha estado complicado. Ha pasado muchas penurias y tal. Y que anoche uno de los prestamistas vino a hacer una visita. Una visita, ya lo veis. Y que la nueva, la crisis, la reciente crisis, pues le está empujando casi al cierre, básicamente. Que nuestro tío no vio una forma de salir y que sus penas han salido a la mierda, básicamente. Que están en la mierda. Están fatal, tío. Resumiendo que sí. Que vengo yo a arreglarlo todo. Vale, queda claro. ¿Este era mi tío? Vale, para que no perdamos el tiempo, que hay que imprimir un periódico para este domingo. Vale, me parece bien. Que está mi servicio, perfecto. Y que vamos a conocer al resto de empleados. Están todos leyendo, ninguno trabaja. Bueno, claro, es parte del trabajo leer periódico, ¿no? ¿Este quién es? ¡Solo quedan estos dos! ¿Locos, solo tenemos dos empleados? Blazanov y Denis. Decid hola. Hola, Blazanov. Tiene bigote ruso, la verdad. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy yo? Bien, Denis. Blazanov opera el telégrafo. O sea, este, ¿no? Está aquí el telégrafo, sí. Vale. Nuestra comunicación con el mundo externo. Muy bien. ¿Qué está pasando? Ah, mira, está recibiendo noticias. Que le dé un minuto. Tío, porque cambia la luz. ¿Hay ciclo día-noche o qué? Y que de mientras nos enseñará algo. Ojo. Vale. Ah, mira, 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 mira. Vale. Vemos. Uy, qué guapo el HUD, ¿no? Dinero 10.000 dólares de los años 30. Ojo, eh. Mierda, no estoy mirando. Bueno, que cómo avanza aquí el día. Vale. Ok. Ah, solo sacamos periódico el domingo. Lo que poco trabajamos, ¿no? Ok, que nos dará pistas por el camino. Muy bien. Y que presta atención a las cajas azules. ¿Qué cajas azules? Que mire por ahí. Me mueva con WSD. ¿Puedo hacer zoom? Sí. Vale. Este es todo el edificio, Guasó. Tenemos una planta. Blazanoff está trabajando duro. Perfecto. Aloja. ¿Puedo moverlo? Ah. Vale. ¿Puedo mover pared con puerta? Podría mover muebles y todo. Podría eliminar. Descartar. Roto. Vale. Puedo ir al reportero. Ah, que puedo mandarlo a todo el mundo. Somos una oficina de dos personas, pero puedo mandarlo a todo el mundo. Aunque tengo sitios bloqueados. No, pero para. Vale. Aquí es donde Blazanoff encontró la fuente de las noticias. Pues venga. Está al lado, tú. Wall Street stock crash. Pistola. ¿Cómo pistola? Dennis Brown. Pistola. Economía. Ah, crimen. Vale. O sea, es lo que hay de información de... Vale, esto es de economía. Aquí. Wall Street. Seis horas. Pero ¿cuántas calles? Pero loco, ¿cuánto vas a tardar? Seis horas. Vale. Que lo mande. Aquí es donde está toda la información. ¿Vale? Que es una historia de economía, económica. Ah, vale. Y que es bueno mandar a reporteros que tengan una skill de economía. Que este tiene skill de economía. Está a cero. Pero es la que veis que tiene rayitas. Esta es la que podría subir la suya. Ok. Ahí está. ¿Ves? La skill. Vale. Perfecto. Ah, lo tropeo en el caso. Vale. Pánico total. Y empezaba a trabajar. Qué grande el Dennis. Y se ha ganado un tag de economía. Que será importante y luego lo veremos. Ok. Cuando se complete me llegará como el informe. Muy bien. Vale. Perfecto. Que volvamos a la torre. ¿Cómo vuelvo a la torre? ¿Dándole aquí de nuevo? Sí. Vale. Esto habrá que arreglarlo, tío. No podemos tener las mesas así, ¿eh? ¿Qué tal, Eleanor? Esos mafiosos realmente la han liado. Ya ves. Aquí era donde los escritores estaban, ¿no? Una parte muy importante, efectivamente. Un escritor en un periódico es importante, sí. Aquí era donde los reporteros entregaban sus informes. Bueno, sus artículos, ¿no? Entiendo. Aquí es donde se preparaban los artículos, ¿vale? Preparados para imprimir. Muy bien. Ah, mira, ya ha vuelto, ¿eh? Grande Dennis, coño. Es que no tenemos... Está todo destruido. Loco, hablas muy rápido, Eleanor, ¿eh? Y que los trabajadores se han pirado del miedo. Que se pone emotiva. Escúchame, Eleanor. A ver. Es que, claro, es un periódico. Ahora mismo no sé si me hace falta una secretaría. Bueno, a ver. Ahora mismo sí. Claro. Espacio es pausa, sí. Ahora mismo me hace falta porque no tengo ni puta idea de cómo va el negocio familiar, ¿vale? Pero una vez controle Eleanor, igual te cambio por otro articulista, ¿vale? Que lo sepas. Vale, dice que me libre de esto. ¿Recibo algo? Nada, increíble. Vale, tengo que poner alguno nuevo. Qué guapo. Type setting desk. Podría mover la planta, entiendo. La cual voy a mover, de hecho. No puedo ponerla debajo. Aquí puedo poner un... Bueno, alguien, vaya. ¿Me ha costado cuánto me ha costado? ¿500 pavos? Ponemos a... ¡Eh! Son nuevos trabajadores. Vale, tiene la habilidad de type setting. Y ajo que hay... Este se va para el siguiente, ¿vale? Salario 50, salario 50. Son idénticos. Tiene pinta. Uno es pelirrojo con bigote. 100% bigote. O sea, lo siento, tío. Me gustan tus gafas redondas, la verdad. Te voy a engañar, Brad. Pero bigote gana. Vale. Ahora tendríamos que poner la mesa de assembly, que es la otra. La pondrán aquí pegada. Y contrataremos... Ah, a Brad. Ah, pero Brad también puede hacer lo otro. Las dos... Ah, que son todas las skills que tienen. Y entonces pueden ir mejorando todas. Y las flechas indican la que va a subir en función donde le pongas. Vale. Ha vuelto. Ah, lo estaba preparando ahí en su mesa. Qué grande. Convertir el reportaje en typeset slack. ¿Qué coño es un typeset slack? En plan bien escrito. Dice que es un total novato. No, cabrón. Pues tendrá sueldo de novato. No lo faltaba. Crimen en Filadelfia. Vale, efectivamente. Sube la habilidad. Tiene sentido, ¿no? Vale. Vamos a mandarle allí. Oye, qué guapo. Me mola el rollo. Found dead on steps. Que estamos a viernes ya. Han pasado dos días. Hola. Loco, ¿llevas un día y pico crafteando el artículo, cabrón? Aquí puedes ver los tags que... Ah, vale. Según el tipo de... De noticia, ¿no? Está ordenado por noticias. Typesetter in progress. Investigación in progress. Quedan 15 horas y 1,5 días a acabarlo todo. Batería. ¿Cómo batería? 16%. Pero tengo... ¿Qué? ¿Tengo un generador o algo así o qué? Venga, sí. Acelero el tiempo. Es que perdón que me... Voy a dejar que esto... Acabe. Vale. Creo que ya ha vuelto Dennis, efectivamente. Y se pondrá a trabajar ahí, imagino. En su mesa. Y se lo lleva ahora... A este, que estaba sin hacer nada dos días de la semana. Ah, pues no. Pues se lo trae al... Ah, sí. Pues se pone a currar el tirón. Vale, perfecto. ¡Primer artículo! Felicidades. Tu primer artículo. Vale. He de colocarlo aquí en la impresora. Bien. ¿Lo haces tú? Ah, no. Esto lo hacía Berta. Ya no está claro. Vale, hay que escogerla como se... Ah, esto puede estar guapo, ¿eh? Y se pira. No has hecho nada, que lo sepas. Que nos vemos la semana que viene, dice. Me han dejado un regalo en la impresora. ¿Ah? A ver. Lo voy a dar aquí para la impresora. Coloca tu primer artículo, que es este. Aquí abajo. Vale. Ah, mira. Primero nos anunciamos a nosotros. ¿Vale? Esto lo puedo colocar. Esto todavía no está hecho. Le quedan seis horas, ¿eh? Aquí puedes ver cuánto le queda. ¿Puedo acelerar el tiempo ahora? Está listo, vale. Hacemos pausa. Lo colocamos aquí. Vale. Vale. Tag combos. Ah, si combino, por ejemplo, economía y economía, tenemos un bonus. Tags de bronce, que esto no sé qué es. Ah, estas que son de bronce, vale. De plata y de oro. O sea, bronce es el artículo putrillo, ¿no? Artículo un poco interesante, plata más y oro es el que más. Ventas. 4.000. Vamos a vender 4.000. Si es una página. Delio News es literalmente una página, tú. Vale. Tendremos un beneficio de 800 dólares. Tenemos... Requerimos 40 de... ¿Cómo 40 de papel? 40 para vender 4.000. Ah, porque igual son como rollos. Vale. Vale. Imprimimos. Too soon. ¿Cómo too soon? Ah, vale. A ver. Entender a tu audiencia. Que le dé aquí. Cada etiqueta de bronce, pues me da una venta. Algunas son mejores que otras, lo que hemos visto, vale. ¿Estos cuántos esperamos vender? Ok. Con... Ah, podemos tener suscriptores. Vale. Y esto es una estimación de cuánto voy a ganar, vale. Ah, con diferentes layouts puedo tener diferentes... 600... 800 es lo mismo. Esto viene a ser lo mismo, realmente. Ah, que tengo... Bueno, si es domingo ya... Ah, no, es sábado. Aferramos. Un poco más. Un poco más. Vale. Tenemos que imprimir. Go. Espera, what? Ah, printing. Vale. Ok. A tope, eh. New publisher. Hemos vendido 4.000. Let's go. Ahí está. Sí, bien. Todo bien. No esperaba otra cosa, la verdad. Hidden agenda. ¡Ojo! ¿Podemos recibir sobornos de políticos? ¿Qué ganas? Como en la vida real. A ver. Junior menos 200. Ah, son todos junior. Vale, bien, bien, bien. No tenemos interés. Eso es bueno, supongo. O sea, de 800 pavos que he ganado. 200 se van en sueldos y otros 200 en gastos. Me quedo con 400. Madre. Estamos a lunes, vale. Han venido y Andrés de Zalén, pero me estás vacilando. Pero si no tengo deudas y no ponía que tuviese deudas. ¿Pero qué es esto, loco? A ver, tengo pasta. He venido con pasta, pero escúchame. Elinear el escritorio también. Vale. Y el archivador. Y la planta. Ah, también han roto hasta la planta. Los desgraciados. Ojo. Estación de barrido, papelera. ¿Qué? ¿Qué era aquello? Y barrer. Vale, what a mess. Hay que construir la estación de barrido, que la tenemos aquí. Vale, la pondremos aquí en la esquina. Sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Vale. Temos que poner a alguien. Aquí contratamos a Clara o a Mabel. Clara o Mabel. Clara o Mabel. Clara tiene... No lo veis. Ah, sí, lo veis. Tiene los labios de color rojo, lo cual podríamos imaginarnos que es un bigote. Y aquí todo el mundo tiene que trabajar con bigote. Así que... Clara adjudicada. Oh, nuevo reportaje. Uy, esto está lejos. Ah, no, no está lejos. Cargo ship. Esto es de sociedad. Venga, investigar. ¿Esto qué es? Está bloqueado. Ah, necesito la habilidad de policía. Vale. Eh, que adjunte un... ¿Puedo poner un nuevo piso? Oh. Mil pavos, confirmar. Loco, ¿llego y hago el edificio más grande? Escaleras, es verdad. Hacen falta escaleras. Vale. Escaleras. Podemos ponerlas... Hay que ponerlas aquí en el medio, sí o sí. Y aquí no pueden dar. ¿Por qué aquí no? Rarete, ¿no? Vale. Printer input module. Hostia, cuántas cosas de golpe, ¿no? Va, va, va. Muchísima cosa, tú. Dámelo todo. Vale. Build the input. ¿Esto qué es? Hostia, es gigante, tú. Quieren que lo ponga aquí. Lo pondré ahí. Si me dicen ahí, por algo será. Ahora el output. Bueno, esto es un tremendo upgrade, ¿eh? Impresora, os lo digo. Vamos a poder imprimir muchas más. El cinturón de impresión. Ah, va por el... Hasta aquí, qué guapo. Link it up. Vale. Page module. En medio. Esto es para añadir páginas. Info. Mucho mejor que nuestra vieja emperesora. Hombre, pues la verdad es que sí. No sé cuánto me ha costado, pero a mí no me da. Pronto añadiremos más páginas a esta increíble máquina. No te olvides de reordenarlo después. Claro, habrá que ampliarlo. Puedo atravesar techos y paredes ahora. Que aumentemos la cantidad de trabajo. ¿Esto qué pone? ¿Esto ha acabado ya? Ha acabado ya. A ver, no voy a ir por pasos que me vuelvo loco. Telegrafing station. Pero tenemos ya telerafing station. Me hace falta otra. La pongo aquí... Claro, la puedo poner aquí abajo. Estaría bien una zona de... De telégrafo y tal, ¿eh? Reporter desk. Claro, es que ahora qué. Ahora esto aquí no cabe. Vamos a verlo ahí. Vale, aquí contrataremos a Ronald, que tiene bigote. Un globo. Terráqueo. Vamos a contratar a Ronald. ¡No, no! ¡Mierda! ¡No, Ronald! Aquí, Ronald, a trabajar. Vale. Y aquí hay que contratar a alguien también. A Tom, que también tiene bigote. Vale, espectacular. Bigote News. Tendría que haberle llamado a esto. Mejora el telegrafo o el... O el esto. Mejorar. Once completed. Ojo, está al 100% de concentración. Que lo mejore colocando un accesorio. Ah, amigo. Ah, tienen tres huecos de mejora. Vale, ganan experiencia que también aumenta su habilidad. Y mejora habilidad se traduce en producción más rápida. ¿Puedo mejorar cualquier cosa? Este no puedo. Sí puedo. 50 pavos. Worth. ¿Ale, si no lo puedo mejorar? También un globo terráqueo. Pues hala. Vamos a mejorar los tiempos de todo, tú. Tiene cuatro huecos esto, me dijo. ¿Me puedo mejorar esto? También. ¿Y esto? No, esto no. Tenemos una bombilla extra. Cada bombilla nos da un punto para manejar las noticias. Cuantos más telégrafos, más puedes hacer a la vez. Tengo dos. Dos ítems de investigación. Ronald tiene política, entretenimiento y deporte. Bueno, que vaya ahí Ronald. Papelera. Ah, contrarresta la basura. Voy a ponerla. Voy a poner algunas, ¿eh? Sí, 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 sí. Quiero limpieza. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Stash. Nada. El esto, la luz. Red Apple Painting. Exclusivo. Hace counter del ruido, del calor y del olor. Loco, está rotísimo esto. Encontremos una aquí. ¡Ya solo tenía una! Amigo. Vale. Igual mejor lo muevo aquí, para que este que está solo, no vaya a echarse ahí unos cuantos pedos. A ver. Aquí no puedo mandar a nadie, ¿no? The hands are full. Vale. Pues vamos a cerrar el tiempo. ¿Qué ha pasado? Este ha vuelto, ¿no? Ronald. A trabajar. El Ronald es rápido, ¿eh? ¿Y Dennis qué hace? Dennis no trabaja ni nada. Estoy haciendo un artículo ya. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto alguien. ¡Qué estrés, ¿no? Dennis, vale. Dennis, aquí a trabajar. Luego, voy a tener un montón de artículos esta semana. Uy, arriba no hay nada de luz. Habría que poner luz arriba, quizá, ¿no, gente? ¿Cómo lo veis? A little luz. Aunque esto es automático, pero bueno. Pondremos una aquí, que es igual que abajo. Y otra aquí, que también es igual que abajo. Y otra aquí. Y en la escalera, para que cuando suba la gente no... Se tropiecen. Que luego me denuncian. Bueno, en esta época no sé yo, ¿eh? Vale. ¡Ah! Nueva investigación. No sé si tenemos tiempo, ¿eh? Ronald, ¿te ves capaz, Ronald? Voy a cerrar el tiempo. No sé yo. Place your finished art call. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Un segundo, que tiene que ser domingo. Vale. A ver. Imprimimos. Pausa. Vale. Qué estrés, tú. Pondremos... ¿Cuál veis más importante? Uy, así tiene doble etiqueta, ¿eh? Tiene doble. Este arriba. ¿Se hunde? Sí, 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 sí. Se hunde. Vale. On the eve of election. Hay que hacer combo de etiquetas, lo cual... Hmm. Un momento. Eh, ¿qué pasa? Estos son titulares. ¿Por qué no me deja poner esto aquí? Ah, que no ha acabado. Que solo tengo un artículo, me estás diciendo. Dos horas. Pausa. Más mil. Luego no puedo sacar un periódico con... O sea, ¿voy a sacar un periódico solo con una página y ni siquiera va a estar llena? Voy a ganar... Bueno, gano más pasta que el otro día, así que supongo que ni tan mal. Bueno, nada, empezar. Start printing. Mira cómo sale. Boom, 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 boom. Perfecto. Seis mil periódicos. Nice. Bien, bien, bien. Beneficios. Ok, ok. Veinte centavos, eh, el periódico. Ojo. Vale. No debo nada. Tres cincuenta y tres cincuenta. Hostia, es un momento. ¿Cuánto he ganado? He ganado mil doscientos. Y me quitan setecientos. Pum, setecientos. Vale. ¿Qué es esto? El mapa de Nueva York. Uy, buah. Yonkers Station. ¿Pero qué es todo esto? Podemos ampliar nuestro negocio a estos... Ah, a otros vecindarios. Ah, vale. Puntos de influencia o qué. No. Puedes escoger un distrito cada semana. Hombre, Wall Street con el crash debe ser mejor, ¿no? Confirmar, Wall Street. Vale, vamos a mandar. No tenemos nada. Hay seis investigaciones. Vale, esto es un resumen de lo que tenemos que imprimir para ganar no sé qué. ¿Esto qué hace? ¿Cómo de cómodas son las zonas? Vale. Verde representa un sitio cómodo. Perfecto. Y rojo, pues no cómodo. Pero ahí no trabaja nadie, ¿no? ¿Quién trabaja ahí? Esto es automático. Vale. Podemos poner paredes. De todos modos, debo decirte... Pero tampoco trabaja aquí nadie. O sea, realmente... Ojo. Panel de sonido. Guau, vaya cantidad de cosas, tú. Vale, que haga counter de los... Aquí mucho ruido. Vamos a hacer pausa. Vamos a mandar a alguien. Vamos a mandar aquí a Dennis. Vale. Y vamos a mandar aquí a Ronald. Espera. Sí, ¿no? El reloj contrarresta el sonido y la temperatura. Perfecto. Un reloj por aquí. No ha hecho mucho. Una plantita. Voy a poner las plantas encima. Ventilación. Panel acústico. Ah, mira. Ahora sí que se ve, ¿eh? Pongo uno aquí y pongo otro aquí. No cabe, tú. Uf. Vale, aquí sí que desaparece lo del ruido. Y la temperatura. Podemos poner una ventilación aquí al lado. Perfecto, ¿no? Más temperatura. Ponemos un reloj. Me falta más temperatura, loco. ¿Pero esto qué es? La planta también contra esta temperatura. Más. Un ventilador. Madre mía, tío. Es que me voy a fundir toda la pasta solo en... No, pero... Pero no puede ser. Me voy a hacer... ¿Cuánta pasta tengo? Me he gastado mil pavos en intentar arreglar esto y lo arreglar una mierda. Increíble. Que aprenda cómo... Ah, con este botón. Vale, está cómodo. El level de confort. Ah, vale. Afecta la concentración. Ah, que este tiene ruido aquí. Pobre. Le ponemos una plantita. La planta ayuda con el ruido. ¿Cómo ayuda una planta con el ruido, gente? ¿Ya ha acabado? Creo que sí. Vale, vamos a mandar aquí a Dennis. Y vamos a mandar aquí a Ronald. Estamos a martes ya, ¿eh? Estamos ya a martes. ¿Esto qué es? Bajo suministro de papel. Vamos a pillar un montón. 400 pavos. Madre. Contratamos a más gente. Igual es buena idea, ¿eh? Un par de reporteros y un par de... Telegrafistas. Contratamos aquí a Peter. A ver, ¿cómo que tenga policía? ¿Cuánta era Evelyn? Parece que tenga bigote. Vale. Otra mesa. Esto va a ser una inversión potente. Igual me da rune. Espero que no. Les pondré un pelín separados. Para ahí en medio poder poner una... Oye, ¿puedo poner la pared esta? Wall with door. Y poner ahí otra mesa. Ahí sí. Y aquí contrataremos a Peter, a Rose, a Josephine. Peter tiene tremendo bigotazo, ¿eh? Aquí pondremos dos... Dos más de... Claro, debería haber contratado primero... Ay, mierda. Ah, estoy en pausa. Perfecto. Siete cincuenta, ¿eh? Steve Griffin. Chris White. Stephen Davis. Vamos a poner a Stephen que tiene barba y bigote. Un crook. Vamos a poner también... Vamos a poner otra. No puedo. ¿Por qué? No tengo stock. Vale. Claro, igual me haría falta más de estos. Hacer una planta solo con... Pero esto igual lo suyo sería ordenarlo por plantas, ¿eh? ¡Ojo! ¿Te he pillado? Resupply desk. ¿Esto qué hace? Get the supplies rolling. Dos crates need to be... Ah, han traído cajas. Están aquí abajo. Vale. ¿Puedo mover esto aquí? ¿Mover esto aquí? ¿Mover la planta aquí? Facilito. ¿Esto qué es? ¿Este icono? ¡Sin luz! ¡Perdón! Vale, hay que contratar a alguien. A Charlotte. Vale. Loco, me estoy fundiendo la pasta en contratar peña y tal, ¿eh? Ah, para guardar las... ¡Hostias! ¿Qué dices? Vale, espérate. ¿Tenemos que mover esta puerta? ¿La puedo mover, tío? No puedo mover la puerta. Tremendo. Una luz a estos, desgraciados. Perfecto. Es que estaban trabajando sin luz. Vaya mierda de sal. Ahí habrá que ponerle ahí un... Un cuadro o algo, ¿eh? Esto es barato y van más rápido. Voy a ponerles globos terráqueos. Más uno ese. Hostia, aquí esta actuación sería perfecta, tío. ¿Puedo mover esto aquí? Puedo. Movemos la mesa y la papelera. Y esto lo ponemos aquí. ¡No, me jodas! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con el cuadro? Vale, perfecto. Nice. ¿Cómo se mueve todo? ¿Cómo vibran las luces, eh? Vale, aceleramos el tiempo. Esto está ya. Tenemos una investigación. Vamos a mandar aquí a Evelyn. Primer trabajo, Evelyn. Gózalo. Y falta una investigación, si no me equivoco. Aquí mandaremos a Ronald. Vale. Ya no quedará ninguna más, a priori. Nuevo. Ojo para el agua, ¿vale? Uncomfortable workspaces. ¿Dónde? ¿Quién? Alguien tiene sed. Construye una fuente. ¿Quién tiene sed? ¿Quién está quejando de la falta de agua? Tenemos aquí al lado de la puerta. Esto lo ponemos aquí en medio. Uno por piso. Este aquí, cerca de la puerta y tal, ¿no? Sí, está bien. Claro, yo asumo que pueden ir... Ah, este tiene un montón de sed justo. Crítico. ¿Puedo pedir comida? Pues habrá que pedir, ¿no? Pedimos. ¡Me quedan mil pavos! Pam, pam. La hostia, es verdad, tío. No tenemos ni lavabo. Alguien necesita usar el baño. ¿Y si me espero al lunes? ¿Creéis que se van a mear encima? ¿Me espero al lunes? Si pillo un piso, luego no tengo para poner el baño, ¿eh? Este está... ¡Hostia! Este está súper descontento con el entorno, Steve, cabrón. Pero lo que voy a esperar es ver el domingo. Alguien se va a mear en el sitio, ¿eh? Igual puedo... Ah, igual puedo pintar las paredes. A ver, no tiene mala pinta esto. ¡Hostia! Me ha gastado 300 pavos en pintar eso. ¡Madre mía! Viene el domingo ya, gente. Aguantad. Venga, va. Vamos a imprimir. ¿Qué creéis que pega mejor de titular? Tengo todo estudiado, ¿eh? Maroon, this happened to me. Vaya clickbait. Los votos de la elección. Esto tiene buena pinta. Una pistola cargada encontrada en un colegio. Esto me pasó a mí. Ah, que no puedo poner más noticias. ¿Cómo estas dos entonces, eh? ¿Cómo estas dos entonces? 700 pavos solo. ¿Cómo contrato...? Necesito más páginas. ¡Ah! Para eso necesito poner otro esto de páginas, cara. Tiene sentido. Habrá que moverlo arriba. Hostia, es que voy a ganar poquísimo dinero. Tengo que hacer un piso nuevo, más baño. Este es... Voy a tener que vender cosas, creo, gente. Empezar. Ups. Tengo que vender cosas, me da. 3.500 periódicos solo. Buah. Tremendo. Wall Street. Nice. Me da un extra, dime que me das un extra. First Drive Success Bonus. Ahora ha aumentado esto un montón. Madre. No, tío. Si es que me quedo igual. Buah, tremenda cagada, eh. Claro, ese está hecho. Y abre nuevas rutas. Qué guapo, ¿no? ¿Y esto qué es? The Rich and Powerful. Vale, esto me parece más complicado. Vamos a pillar esto de aquí, que era el primero que nos decían. Que puedo ir por mi cuenta. Ya no he instalado ni el baño, tío. Que me da una carta que tiene que ir. Vale. Que no tenga miedo de explorar por mi cuenta. Muy bien. Vale, que nueva cosa es que puede estar worth. Me ha dado más otra cosa nueva. Vamos a hacer pausa. Está con el corazón rotísimo. Nuevo piso. No puedo... Bueno, ¿puedo pedir una deuda? Ah, que me cuesta 2.500. 2.500, otro piso. 2.500 me cuesta un piso. ¿Cómo pido un dinero? Ojo, puedo. Add your service. 2%, 3%. Pido 5.000 pavos. Vale. Ah, que solo subiéndolo ya te lo da del tirón. A ver, nuevo piso. Moveremos esto aquí arriba. Pondremos otro de estos. ¿Qué info que es? O sea, que se va rompiendo, me estás diciendo. ¿Cómo hago otra página? Aquí, otra página. Es una inversión. Mil pavos. Y esto aquí. Hay que poner una puerta también. Aquí puedo... Ah, aquí puedo ver dónde desbloquear más cosas. Ah, esto lo desbloqueas con las misiones de... Amigo, vale. Página 3 y página 4 lo tengo bloqueado. Se desbloquea aquí en Bayon. Amigo, vale. Vale, hostias. Ok. Conectar. Vale. ¿Qué más? Lavabo. Aquí pondremos un baño aquí al final, yo creo. Pondremos un baño ahí. Y yo creo que por ahora con uno nos llega. Pues... Al lío. Que bueno, falta el espacio de trabajo de estos que sinceramente yo no sé cómo... ¿Cuál es que no le gusta estar al lado de la puerta? No, mira. Está peor aquí, eh. Está peor ahí. Ah, ojo, era el cuadro. Quería un cuadro para mirar la pared, el tío. Mira lo que es, si varitas. Y esta está contenta ya que le he pintado la pared. ¿Te pones contento ahora o cómo va el asunto? Sí. Vale, investigación, investigación. Vamos a mandar aquí a Peter. Cuatro días aquí mandamos... Hostia, espera, pausa, pausa. ¿Qué es esto? Ticket. Choose how to travel. Tren. Menos cero horas, menos seis horas. Treinta pavos, menos seis horas. Hombre, por veinte reduce doce horas, eh. Por cincuenta. Para eso hemos comprado, para eso tenemos dinero ahora. Y podemos ir a llevar a Dennis aquí. Y ahora pillamos otro ticket. No puedo mandar aquí a otro, no puedo. Tengo doscientos suscriptores. Let's go. No debe tener yo disponibles reporteros. Esta está sin hacer nada, Evelyn. Requiere la... Requiere sociedad. Solo están investigando dos. Yo tengo cuatro reporteros. Ronald Porter. Es que no tiene las skills necesarias. Creo que es eso, eh. Ha vuelto alguien y tenemos nueva investigación. Puedo mandar aquí a... Vale, ¿puedo mandar a alguno de los dos aquí? Sí, a Peter. Vale, cuando acabe esto se podrá hacer uno de los siguientes. Habrá que hacer el de arriba, que es el de la misión. Y aquí puedo mandar a alguno de los otros. A Dennis aquí. Dieciocho horas. Ok. Bien, nueva investigación. Tenemos disponible esto. ¿Quién puedo mandar? A Ronald Porter. ¿Esto qué es? Un objeto nuevo. Vale. Y queda una investigación. Y estamos a miércoles. No está mal, eh. Eh, trabajo... Hay gente descontenta, incómoda. ¿Quién? Esta. Loco, esta es una pesada, eh. Ah, pues con otra planta igual se la arregla, eh. Ojo, un reloj le gustaría saber la hora a la señora. Tiene pinta. Vale, vale. Tiene sentido, ¿no? Que le guste saber la hora... Sí, vale. ¿Puedo mandar algo nuevo? Eh. Vale, 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 vale. Se ha abierto esto. Mandaremos a Evelyn aquí arriba. Y lo de abajo no se puede hacer. Nueva investiga SA. Que no podemos mandar a nadie ahora. Están ocupados. Vale. Nuevo objeto desbloqueado. Un póster de película. Ok. ¿Y eso qué es? ¿Lo que he pillado? El póster ese. Y aquí me falta mandar a, por ejemplo... No sé quién será más rápido de golea de los dos, en principio. 23 horas. Y no queda ni más. Vale, esto... Tío, vamos a estar repletos de noticias, eh. ¿Este qué le pasa? Me ponía corazón roto, pero está de puta madre el cabrón. El póster de peli. Oh, aquí sube lo contentos que están. Pues a ver si le funciona al cabrón este, porque, macho... Ah, podría poner más. Espera. Os pongo uno aquí. Aunque sea el mismo. Tenemos bajo... Vamos a pedir el papel, entonces. No entiendo muy bien. Debería como de haber algún tipo de descuento, ¿no? Por pedir... Más papel. Es como que es por dos. O sea, no sé por qué iba a pedir menos. Se habían, eh. A ver este periódico. Este va a ser la hostia. A ver, pausa. Vamos a ver. Estas son noticias viejas. Esto tiene tres... Esto se está acabando. ¿Cuánto queda? Ocho horas. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Nuevo. Esto estaría bien ponerlo en el baño también, la verdad. 3, 2, 1. Vale, listo. Esto que tiene tres, titular. Gordo, bien gordo. Vale, pondremos luego aquí Planet Pluto, más 1.000. Y si repito los tags, por ejemplo, este que tiene dos, otros 1.000. Y ahora en la página 2 podemos poner... Claro, lo de la noticia anterior, que es un poco mierda, ¿no? O sea, lo de la semana anterior. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo descartarlas? Sí, yo creo que no se le da cuenta ponerlo bueno, de la verdad. Esto que le faltan nueve horas no tenemos, ¿verdad? Tres horas. Está. Perfecto. Estas se descartarán, yo creo. Ganaríamos 3.200. ¡No tenía papel! 16.200 periódicos, tú. ¡Vámonos! Pedirle al banco el crédito fue clave, la verdad. Hemos aumentado los gastos, yo creo que por papel y eso, ¿no? Y esto completado. Podríamos ahora, por ejemplo... Claro, yo puedo ver lo que se desbloquea. Según dónde o no. Fuimos a este camino ahora. A ver, ¿puedo pedir la deuda? O sea, pagar la deuda, perdón. Payback, sí. Vale, he pagado un poquito. Me ahorrará un poco de dinero. Esto está en... Esto está en Play, mierda. ¿Qué es esto? ¡Caca! Hace una washing station. Vale. Tengo que asignar a alguien aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, para que limpie. Peter con bigote. Está tocado por tener bigote. No tiene... No hay papel. ¿Cómo que le va? ¿Dónde no hay papel? En el baño. Ah, no hay papel en el baño. ¿Qué es? Pero pone papel. Salario. ¿Puedo subir el salario o bajarlo? Vale, esto no sé. No paper. Pues no sé. Vale, no sé, gente. Vamos a mandar a gente a investigar. Vamos a mandar a Ronald... Al... Claro, solo puedo escoger uno de los dos. Sports. Hombre, sports suele entretener más. Suele pedir bastante. Aunque eso lo tengo en entretenimiento. No tengo nadie. Vamos a mandar a este aquí. Para que suba su skill de... De entretenimiento. ¿Cómo se arregla esto? Ah, lo hace él. Y esto es quien lo... Repone. Ah, ahora lo ha hecho alguien. Pero estaba como triste. Ah, porque ya trabaja aquí, ¿no? Y que la zona de trabajo la tiene un poco... Pocha. Ahora le estará subiendo. Vamos a mandar aquí a Peter. A ver, espérate. Pistolas uno. Vale. Y aquí abajo, que también es pistolas, mandaremos a Dennis. Bueno, el tema del stock yo creo que está importante. Vamos a mandar a Evelyn aquí abajo. Vale, quedan cinco investigaciones todavía. Vale, aquí tenemos otra nueva. Mandaremos a Dennis aquí al stock. Habrá que hacerle esto... Ah, igual no tiene luz también. Claro. Más... Ojo, breaking news. Sube el... El paro. A ver, voy a hacer un segundo pausa. Hostia, espérate. Noticia también. Esta, esta es la polla. ¡No me jodas! Evelyn, le quedan 14 horas. Vamos a hacer cómodo la zona de trabajo. De aquí, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué querrá? Un póster, quizá. A ver, luz igual quiere, ¿no? Y tal. Vale, ¿qué más ponemos? Nos ponemos... Un reloj. A ver, el reloj siempre viene bien. La altura también afecta con la coña. Un reloj ahí. Ponemos uno de ventilación. Ah, mira, 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 mira. Uno de ventilación ahí. Igual aquí vendría bien una pared, ¿eh? Esto no puedo moverlo. A ver, pon esto aquí. Pondremos una pared con puerta. Wall with... O sea, dos... Me haría poder ampliarlo también para un lado, ¿no? Un espejo. ¿El espejo qué hace? Ah, un espejo para el olor. Claro, coño, la peña que se lave. Una ventilación para que quite el olor también, ¿no? Estaría bastante clave. Y el calor. Vale. Y ponemos aquí arriba... Ah, coño, pintamos el baño, ¿no? Claro, coño. Mil pavos. Esto es lo que está bien. Pobre, tío. Es increíble. ¿Qué pongo ahí, tío, para bajar el ruido, no? ¿Qué falta? Un ventilador. Pongo un ventilador ahí. Ya está, que este está contenta. 954, ¿qué os parece? Vamos a traer el tiempo. Me ha quejado de ruido alguien que ha entrado aquí dentro. Estos están todos descontentos, loco. Pero, ¿por qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¿A ti qué te pasa? Queda una hora para esto. ¿Puedo mandarlo, por favor? Ha desaparecido, no me jodas, tío. O sea, hay que tener eso bastante en cuenta entonces, ¿eh? Qué putada, tío. Mandar aquí a nadie y aquí tampoco a nadie. Hostia, tío, me pierdo un montón de noticias. No puedo contactar a más gente. O sea, aquí la peña va al baño con este mirando. Increíble, ¿no? A ver, mandaremos aquí información importante. Dennis, este que tiene dos. Objeto nuevo ahí, cuidado. Aquí mandaremos a Ronald. Y aquí abajo mandaremos a nadie. Ok. Hostia, es sábado ya. Vamos a ver. Maquetado. Ojo, cuatro influencia. Pum, portada. ¿Esto está a punto? ¿Cuánto le queda a esto? No, no, esto no está a punto, no. Pues nos faltan artículos, gente. Con la coña. ¿Esto cuánto le queda? Ocho horas. Acabaremos este, acabamos este. Vale, este lo quitamos. Va a tener otro de pistola, digo. ¿Ves? Más mil. Aquí podríamos poner este. ¿Y esto qué le queda? 17 horas, na. Esta segunda página va a medias. Imprimir. Printing. Perfecto. 11.400. A ver, no está mal, no está mal. No está mal. ¿Cuánto hemos ganado? 3.200. Bueno. Más 100. No lo he hecho entero, creo. Hemos subido menos esto, lo cual está bien. Un poco menos de deuda. 2.200. Vale, no está mal, no está mal. Leaf group. Leaf recap. Vale, hemos desbloqueado aquí. Tendríamos esto. Mafia hideout. No puedo imprimir política esta semana y eso te desbloquea cosas nuevas, entiendo. Influencia y tal. Claro, esto es lo suyo, ¿sabes? Me darán 500 pavos extra, sobornaos. 4 puntos de influencia. Que los puntos de influencia no sé en qué los gasto. Vale. Workbench. Ok. No imprimir. Esto es importante acordarse. Vale, pues, gente, lo voy a dejar aquí. Debo decir que, en verdad, el juego no requiere tanto que esté en español. Es verdad que ayuda, ¿vale? Pero, bueno, me refiero a si sabéis inglés. Claro, si no sabéis inglés, es complicado. Si sabéis inglés, no, sinceramente está bien, porque al final es una cosa más visual que otra cosa. No hace tanto falta. ¿Esto qué pasa? ¿Está roto? Broken. Hostias. Ay, por eso hace falta el workbench. Interesante. Está guapo. La verdad es que está bastante, bastante, bastante guapo. Por ahora no voy a hacer serie, porque tengo ahora mucha cosa activa, pero no descarto darle, porque ya os digo, está bastante guapo. Mi propio periódico. Dejad un buen like si habéis llegado hasta aquí, que hay que decir que os ha gustado, gente, que lo habéis pasado bien. Así que dejad un like que ayuda muchísimo. Dejad un comentario con qué os ha parecido el juego y que también ha ayudado con el algoritmo. Y poco más. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Hasta luego, amigos. Chau. 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 Chau.